lo primero vamos vamos muy mal y vamos muy mal empezando y quiero hacer esta reflexión hoy invité a un amigo muy especial Juan Peláez, lo invité a Juan Peláez es porque yo fui cuando maneje el club unión, su papá era uno de los socios y el papá de Juan Peláez, Fernando Peláez, era un gran empresario, tenía una oficina en la avenida oriental y decía la oficina American Airlines, todo el mundo le decía si él estaba loco y dijo el día que yo logre que American Airlines aterrice en Medellín acá vemos el mapa del mundo y lo logró Juan, tu papá un aplauso especial es muy triste como le decía Sandra, la directora de Cotelco que ya los gremios no son tibios son fríos y entonces yo salí en algún programa yo quiero recordar lo que hacíamos antes que si funcionaba con un unión de gremios a laico, a copet, a copecon, a codrez, a nato Cotelco había un presidente de todos sus gremios la verdad tuve el honor que me nombró Humberto López López que en paz descansa pero cada comunicado que hacíamos por Medellín lo firmamos todos y aparte de eso se unían la Oficina de Turismo Medellín y la Secretaría de Turismo del Departamento la pobreza es absoluta nadie firma nada y acaban de morir dos aerolíneas como Viva y ya ayer Ultra y nadie dice nada pero nos afecta todo el destino Medellín y Colombia porque la principal base de Viva era Medellín y Antioquia y la principal base de Ultra era Medellín y Antioquia por favor cuantos empleos directos cuantos indirectos cuantos los tours cuantos la conectividad cuantos los empresarios da vergüenza como estamos actuando ni la alcaldía ni la gobernación ni nadie los gremios tenían que estar unidos ya en una rueda prensa no salir voy a decir de una forma incoherente sordo porque por lo menos algo tendríamos que hacer de huya nos está pasando como los soldados que mataron los mataron y salen al ministro a decir lo siento mucho no es un atropello lo que nos está pasando en el país lo otro que les digo se acuerdan del famoso GEA es que cuando salía el tío mío y firmaban todos los presidentes del GEA Jorge Molina Moreno Darío Mónica Darío Mónera Fabio Rico Adolfo Arango todos salían y era una sola bandera que está pasando con las empresas de Antioquia qué tristeza la prensa no es sino que miren la entrevista hoy de la prensa borotana y lo único que buscan es que el ministro diga que Ultra se robó la plata no señor es que el gran culpable hoy es el gobierno recuerden que yo la pasada reunión hace un mes les dije que no había monopolio y les dije que les iban a autorizar la fusión cuando cuando los destruyeron dónde están las agencias de los hoteles de las aerolíneas desaparecieron desaparecieron pero voy a decir la gran estupidez que tenemos en esta región así me caigan todos es el tal intergremial donde cuatro los demás son como cordelitos donde está el famoso intergremial que le decía a sergio soto al final sergio soto que paz descanse que no servía el intergal para nada y a nuestro amigo jorge mario ángel que también estuve ley no sirve para nada porque callaron los gremios porque todo el mundo está esperando que todos los gremios hablen en la voz de la integridad la integridad no habla nada la estupidez nos comió y aquí les dejo esta reflexión saben que países son federales ejemplo austria méxico estados unidos alemania no será que lo que necesitamos es un país federal no será que lo que necesitamos es una independencia a mí me da tristeza que hoy todos los hoteleros están callados las agencias de viajes destruidas han acto callado las aerolíneas destruidas callado cuando tuvo la oportunidad que viniera la aerolínea chilena a comprar ultra lo único que hicieron es empanicarla para que no llegara y lo único que dicen es ser roja una plata no señor dejemos de seguir siendo títeres de los comentarios respaldados en la ignorancia y la ignorancia es solamente no saber ni no investigar hoy en el mundo hay más de 350 aerolíneas exitosas y las que hoy fracasaron en colombia es por culpa de que no les tendimos la mano gracias